Puedes preguntarle, con su punto de vista y su situación que se vivió en el municipio de Celaya. El municipio de Celaya en todos lados, es una escalada en la cuestión del crimen. No es cosa nueva ni la primera vez que condenamos todo esto. Pero sí, están llegando extremos muchos policías y ahora también autoridades. Ya desde antes en otros lugares, presidentes municipales o candidatos. Yo creo que esto no puede seguir así, no puede seguir así. Hubo expresiones que no me parecen muy… Ahora sí, como dice, tolerancia cero, que estábamos tolerando. Había tolerancia para los crímenes y eso es lo que suponen que no se puede tolerar y no creo que hayan estado en plan de tolerar. Espero que se haya quedado una mala expresión. Tolerancia cero, pues así debió ser desde el principio. Y lo otro que siempre he insistido, no vamos a arreglar las cosas si no participamos. Yo creo que todas las veces lo he estado diciendo. No quiero decir que no pongan ellos especial, porque sí les toca vigilar. Pero no lo van a hacer si nosotros no colaboramos, si seguimos siendo tan pasivos en este sentido, si seguimos colaborando de una manera inconsciente con la misma violencia, porque no dejamos de ser violentos. La sociedad nuestra toda en general es violenta, toda la sociedad segrega, toda la sociedad margina. Entonces, no podemos seguir así. Tenemos que cambiar. Y yo desde la fe los invito a todos los que decimos seguir a Cristo, que no solo digamos que somos cristianos, sino que con nuestros hechos mostremos que somos cristianos, que busquemos la paz, el respeto a los demás, que no solo toleremos la situación de pobreza, de marginación, etcétera, que genera todo esto, sino que trabajemos por superarla, y verdaderamente, verdaderamente. A veces son palabras que agarramos, hay que tolerar. La tolerancia es buena cuando no se puede hacer más, pero tenemos que amar. El cristiano no tiene que consolarse con tolerar el comportamiento de otros. Tienen que expresar amor y tienen que tratar de convencer, y sobre todo de ir transformando la realidad desde el amor. Ojalá que nos pongamos las pilas todos. Y en este sentido, también el gobernador dijo que, bueno, que él ya había hecho lo que tenía que hacer, lo que le tocaba. Pues no, no acaba de hacerlo todo. O sea, nunca puede colgar los guantes. No puede colgarlos. Está haciendo falta más, hay que buscar qué más podemos hacer. No puede colgar los guantes. Nadie, nadie, ni nosotros. Y aquí vuelvo a decir, todos somos responsables. Todos tenemos que colaborar, primero revisándonos nosotros. Porque cuando marginamos a alguien, cuando segregamos a alguien, estamos haciendo violencia. Cuando no damos los derechos o no nos ponemos a pensar que los demás también deben comer. Si buscamos una ganancia, estamos siendo violentos. Yo creo que tenemos que buscar de veras una transformación en nuestra realidad. Si queremos de veras que cambie estos signos, que son cada día más fuertes. Ojalá que nos pongamos las pilas todos. Y sí, no se puede decir, yo ya hice lo que tenía que hacer. Siempre estamos llamados a hacer algo más mientras dure el problema. Ojalá que lo entendamos así. Y claro, hay que siempre buscar. Algo está fallando, los proyectos, la forma de atacar los problemas. Se había dicho de otros campos, el económico, cómo retener cuentas. Yo sé que algunas veces se tiene noticia de dónde están los malos, dónde viven, de dónde actúan. Y no se hacen las cosas. Recuerdo por ahí un abispo de Durango un día. Dijo, pues aquí todos saben que está el Chapo, está por aquí. Y si es un alboroto, pues sí. Si él lo sabía, por los rumores, la policía tiene que saber por qué no actúan. Y aquí podemos decir de muchas otras cosas igual. Vas a una colombia y te dicen, ¿dónde están los nidos? ¿Por qué no se actúa? La policía es la única que no sabe o los militares no saben. Saben dónde están los centros de los huachicoleros. No saben los soldados o las policías por qué no se actúa. Si se deja, se está colaborando. Ojalá, pues, que le pongan ganas, nos pongamos, le pongamos ganas. Pero digo, la misma sociedad propicia esto. O sea, todos nosotros propiciamos. En la medida, a veces inconsciente, pero en la medida que nos toca, no cumplimos. Ojalá que lo hagamos y busquemos transformar esta realidad. No se hace por arte de magia, sino con nuestra colaboración. Y de paso digo, pues, así tiene que ser también. Tal vez se está acentuándose por las cuestiones políticas, por las cuestiones que se viven ahorita en el país. Hacia allá tienen que apuntar, de veras, nuestras elecciones. Alguien que haga proyectos y que una al pueblo, una al pueblo. No solo saque la policía o el ejército a las calles, sino que promueva, de veras, una situación de justicia más clara. De manera que se transforme la realidad, que se acaben los descontentos. Y de paso, pues, no se trata de, en las campañas que son pre-campañas, pero que están tan gastadoras como las campañas, de veras, no sé cuánto se gaste. Pero no basta con estar insultándose y sacándose podridas. Así no vamos a unir al pueblo. Lo vamos a dividir más. Dios los bendiga.